con el permiso de la mesa directiva exposición de motivos la presente iniciativa pretende mejorar la calidad de vida de los seres humanos así como de otras especies que nos permiten gozar de una gran biodiversidad vegetal por dichas especies están consideradas las abejas tanto las utilizadas en el sector de la apicultura como las silvestres esta iniciativa no solamente busca proteger al sector de la apicultura sino que pretende fortalecer de manera indirecta a los diferentes sectores agropecuarios de ese modo se pretende atender en la presente propuesta la problemática de la producción alimentaria bajo la premisa de tres factores principalmente en primer lugar la mortalidad de las abejas ya que durante los últimos años se ha venido registrando una caída dramática en el número de abejas destinadas a la apicultura en segundo término las afectaciones directas a otros sectores agropecuarios por el simple hecho de existir una relación de vida con las abejas con el desarrollo vinculado con otras especies vegetales y en tercero las implicaciones negativas que han venido documentándose en contra de la salud de las personas y hacia la sustentabilidad del medio ambiente ya que todo parece indicar que el uso de ciertos plaguicidas dañinos está ocasionando un daño directo a las abejas y a las personas por los alimentos que consumimos ahora bien una vez aprobada la presente reforma se propone en lo subsecuente se lleve a cabo diferentes modificaciones por ejemplo establecer como alimento estratégico la miel de abeja crear la generación de normas mexicanas que exijan un mejor control en el uso de plaguicidas otorgar mayores facultades a la federación para la prohibición de cualquier plaguicida que ponga en peligro el desarrollo de los alimentos básicos y estratégicos la salud humana o la de otros o la de otras especies y por último definir un registro estatal de plaguicidas considerando lo anterior es esencial exponer la presente iniciativa tiene como fundamento los principios establecidos por el artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos particularmente enunciados en su párrafo primero y tercero artículo primero en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencias interdependencias indivisibilidad y progresividad en consecuencia el Estado deberá prevenir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley en lo establecido por el párrafo tercero cuarto y quinto del artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos los cuales reconocen el derecho a una alimentación de calidad a la protección de la salud y al medio ambiente sano la población de abejas ha sufrido severas pérdidas en los últimos años la cantidad de colonias disminuye en todo el planeta en un fenómeno bautizado como síndrome de colapso de las colonias la tasa de mortalidad de las abejas es alrededor del 30% cada año desde el 2007 una variedad de factores ha sido implicada como causas potenciales incluyendo los plaguicidas agrícolas e insecticidas que son ampliamente utilizados y altamente tóxicos para las abejas han sido encontrados análisis previos de miel y polen de abeja esto es así por las abejas se alimentan principalmente de las plantas contaminadas y de insecticidas y herbicidas respectivamente de ahí se estima que tanto el néctar y el polen están altamente contaminados en efecto este una gran este una gran preocupación legislativa por atender la problemática que se ha estado presentando en el sector de la apicultura ya que no solamente afecta directamente a la vida de las abejas y a la producción de miel y sus derivados sino que trasciende al desarrollo silvestre y a la producción de otros alimentos vegetales en ese sentido hoy la sociedad exige que derivado los hechos denunciados por la mortalidad de las abejas y bajo principios de progresividad humana se busquen soluciones inmediatas de tal manera que se concreten en acciones que cambien las circunstancias de la vida humana pues necesario salvar a las abejas y por lo tanto se deberá evitar el uso de plaguicidas tóxicos con el objeto jurídico de salvaguardar y proteger la vida de las abejas por tal razón se propone que sea a partir de la presente reforma se constituya en un deber jurídico evitar el uso de plaguicidas tóxicos que atentan contra la vida de las abejas pues constituyen un mecanismo legal con vías de mejorar el medio ambiente y la protección los bienes jurídicos que son la vida los alimentos y la salud de todos los seres humanos por lo anterior expuesto y fundado me permito someter a la consideración del pleno de la honorable legislatura la siguiente iniciativa de decreto porque por el que se adiciona un párrafo al artículo 56 de la ley de protección y fomento apícola del estado de Quintana Roo artículo 56 la secretaría deberá procurar que los agricultores que utilicen plaguicidas y herbicidas en sus cultivos den aviso a los agricultores que tengan sus apiarios ubicados a una distancia menor de dos kilómetros del predio donde se aplican de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta ley de no realizarse el aviso preceptuado en este artículo se harán acreedores a una multa de acuerdo al daño causado así mismo la secretaría deberá evitar el uso de plaguicidas que produzcan efectos graves por su nivel de toxicidad para la salud o en el medio ambiente tras la exposición simple o múltiple en sus condiciones de uso el día de hoy no les hablo como diputado sino como un hombre de campo que sabe y conoce las necesidades de los agricultores de los campesinos y a su vez también ser los aciertos y desaciertos que hemos tenido en materia del campo el tema de la extinción de las abejas es una situación que tenemos que tomarla con seriedad y sobre todo con responsabilidad ya no basta solo con conocer los motivos que ha generado la muerte de estos polinizadores sino que es tiempo de hacer algo como sociedad como legisladores y como pueblo el aumento del uso de los pesticidas y plaguicidas con un alto grado de toxicidad ha sido uno de los factores alarmantes de este desastre incluyendo el cambio climático y los parásitos enemigos naturales de las abejas pero el enemigo más grande de la destrucción de las abejas es el hombre al no tomar conciencia de la importancia que tienen estos animales si las abejas desaparecen con ellas irían multitudes de plantas que dependen de ellas y detrás desbastados por el hambre nos iremos los seres humanos evitar la destrucción de nosotros mismos nos corresponde a todos y hacer las cosas como deberían de hacerse es obligación y deber también de todos de unos cuantos si la abeja desaparece del planeta al hombre solo le quedarían cuatro años de vida esta frase es atribuida a Albert Heistel es increíble que desde hace muchos años ya teníamos una resistencia y apenas se está tomando en cuenta vivimos en un país donde a veces nos cegamos a las buenas propuestas y los ejemplos que nos ponen otros países como Estados Unidos Canadá y Bruselas que han tomado conciencia prohibiendo pesticidas dañinos mi trabajo como legislador con respecto a este tema no termina con esta iniciativa hay muchas cosas más por hacer y no quitaré el dedo del renglón hasta que tomen en cuenta y nos caiga el 20 a todos que esto es una situación de verdad de verdadera importancia muchas gracias muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias